Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del libro de Quentin Bayac y definitivamente este libro pues nos va a hablar sobre el nacimiento de la fotografía en la época moderna y su evolución hasta casi nuestros días. Este libro, si bien no es el más actualizado en fotografía, es necesario para todo aquel que va comenzando en el arte de hacer fotos, pero también para un fotógrafo ya experimentado. Bien, ahora, esta obra titulada La fotografía, la época moderna 1880 y 1960, nos introducirá a su nacimiento y cómo la fotografía pudo avanzar drásticamente a raíz del gelatino de Bromuro, una nueva técnica que permitió registrar imágenes en una centésima de segundo. De ahí el surgimiento de la fotografía instantánea y que por su versatilidad pudo revolucionar la manera de revelar y transportarse. El autor señala cómo el pictorialismo intenta durante más de 20 años que se reconozca en la fotografía como una disciplina artística inspirándose en temáticas pictóricas y técnicas gráficas. Un claro ejemplo de reconocimiento fue Oscar Wilde, que ejerció una enorme influencia en el pictorialismo americano. En el capítulo 3 conoceremos cómo la fotografía se integra de una manera progresiva y masiva a la prensa. En este periodo de la década de 1930, nace el género del reportaje y la figura del reportero fotográfico. Así también nos habla sobre la fotografía constructivista, los precursores del dadaísmo y del surrealismo de las fotografías de la nueva visión y sus manifestaciones artísticas. Gracias a la publicidad, los libros, los carteles y con el incremento del número de practicantes, la imagen fotográfica adquiere mayor protagonismo en la sociedad moderna, según lo que dice Bayaka. Dado la Segunda Guerra Mundial, aquí los fotógrafos hacen una nueva reflexión si la fotografía debe ser humanista o debería ser totalmente ajena a la realidad. Finalmente, y a manera de información, Quentin Bayac es un autor francés que ha sido conservador del Museo Nacional del Arte Moderno allá en París y ha sido en los últimos años encargado de numerosas exposiciones sobre fotografía antigua, moderna y contemporánea. Como autor también del libro La Invención de la Fotografía, La Imagen Revelada. Pues interesante, sin duda, leer un poco de Quentin y conocer cómo fue desarrollándose la fotografía a través de diferentes tiempos. Y bueno, pues vamos a presentar algunas fotografías de lo que dice este libro. Aquí les muestro unas ilustraciones de este libro. Este es el libro de la editorial Blumen y su última edición fue en el año 2015, traducida a castellano. Mi nombre es Diego Cebreano y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.